La policía capturó a dos integrantes de la banda crimiana Los Rolex implicados en el hurto a una pareja de esposos que se movilizaba en un vehículo particular por el poblado en agosto pasado. En ese hecho les fueron hurtados un reloj y una pulsera avaluados en 59 millones de pesos. En total cinco integrantes de esta banda delincuencial han sido capturados por cometer hurtos bajo la modalidad de fleteo. En el momento del robo fueron capturados tres integrantes de esta banda delincuencial. Elías El Mono, quien fue marcador el día que cometieron los hechos. Con esta captura se logra desarticular las acciones criminales que están realizando este grupo criminal. Las cámaras de seguridad del sector fueron claves para esclarecer los hechos. Esta es una persona que si bien es cierto no estuvo en la acción directa contra los ciudadanos, sí participa en toda la planeación y la marcación de los ciudadanos. Asimismo en el poblado fueron capturadas cinco personas que se movilizaban en un taxi, quienes tienen antecedentes por hurto y que llevaban un arma en el vehículo. Tenemos cerca de 210 personas capturadas por hurto calificado o agravado durante el presente año. Poblado, Laureles y Belén son los barrios en donde los Rolex tenían su accionar delincuencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!